Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síguenos para que no te pierdas ningún video. El presentador reconocido por Séptimo Día, advirtió sobre los peligros de la droga y el licor. Manuel Teodoro es uno de los periodistas más reconocidos del país, siendo su carrera larga y fructífera al pasar por medios de comunicación nacionales e internacionales como CBS News, Univision, CNN y, por el que es ampliamente reconocido en Colombia, Séptimo Día. Desde hace años, el presentador ha contado sus experiencias de vida, siendo la adicción al licor uno de los grandes obstáculos en su camino. En 2020, confesó que desde los años 90 la bebida se apoderó de él, siendo el año 2000, cuando el programa Séptimo Día salió del aire por la cantidad de demandas que recibía a raíz de sus denuncias, el detonante de su etapa más difícil con el alcoholismo. Hoy en día, más de 20 años después de esta época oscura de su vida, decidió abrir su corazón en entrevista con los Sé Todo del Canal 1 y contar su historia con pelos y señales. Y nos cuenta que venció el difícil problema de alcoholismo con el que tuvo que batallar. Lo primero que debo enfatizar es que el alcoholismo es una enfermedad y uno termina utilizando el alcohol como una especie de remedio para sentirse mejor, para no enfrentar traumas, para no sentir angustia y para sentirse normal cuando no te sientes normal, explicó el presentador. Confesó que tocó fondo cuando tuvo lo que calificó como una borrachera espantosa, en la que perdió dinero y gran parte de la memoria sobre qué hizo e incluso sobre dónde dejó su vehículo parqueado. En ese momento se dio cuenta de que era necesario para su salud física y mental que ingresara a un centro de rehabilitación, me ayudaron a entender que esto era una enfermedad y me dieron las herramientas para poder vivir una vida sana. Finalmente, habló sobre la muerte de su padre a causa de la COVID-19, es muy difícil perder a un ser querido. El único consuelo que tengo es que fue rápido y sin intenso dolor. Qué bueno que ya superó esa difícil etapa. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo. Gracias.